8 y 29 y a esta hora nos vamos con informe de Panorama Nacional con los periodistas Laura Aguateca y Johan Reyes. A continuación, 8 y 29. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Estas son las principales noticias. Somos Laura Aguateca y Johan Reyes. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Bogotá estructuró los llamados Frentes de Seguridad de los Centros Comerciales, una estrategia que busca blindarlos de posibles atentados como el del Centro Comercial Andino el pasado 17 de junio. Esto es un sistema satelital y vía internet que está comunicando las pantallas o las cámaras de los centros comerciales con el C.A.D. de la Policía Nacional. Hay un botón de pánico en el cual nosotros, al observar algún ilícito, se obtura el pánico y le damos vía o imagen directamente al C.A.D. de la Policía y ellos inmediatamente envían a un cuadrante especial para estos 16 centros comerciales a atender los casos. Hasta aquí este panorama nacional. Recuerden seguirnos... Subar aire en el noroccidente de Bogotá.